5 de la mañana 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 6 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 de la mañana Sabiendo que me haces ser cosas, más ilusión de corazón Mi amor, ¿por qué eso me llamo? Si querete, me vas Y se cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, por solo dar de ti Lo que quiero es alarte, para intentar besarte Tras tu emoción, no puedo morir Y quizás pienses que soy tonto, fribón y también loco Pero es que en el amor, soy muy original Me enamoro como otros, conquisto a mi modo Amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con lujo de detalles, escucha mi versión Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte Llévate a otro mundo en tu mente, corazón Ven, vive una aventura, hagamos de locuras Voy a hacerte caricias que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel Lo que te cautivó Que ya no tienes justa pa' tu traición Que tuviste mil motivos Que entre razón Que quizás te habrá el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra Otra noche Otra Ay que yo no te bote Otra Otra noche Otra Aunque tú vuelvas con él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Que beso mejor que él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver Que quizás fue la noche La que te traicionó Fue el perfume de mi piel Lo que te cautivó Que ya no tienes Que te usas pa' tu traición Que tuviste mil motivos Que entre razón Que quizás te hable al oído Como ya es no O en mi piel del fuego De la pasión Ya no la mierda Pero ya pide tu error Y si por mí no pides perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide O lo abandone Porque tú lloras Y si por mí no pides Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Otra, otra noche Ay que yo no te bote Otra, otra noche Otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra, otra noche Otra Que beso mejor que él Otra, otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra, otra noche Otra Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale con cada mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llámale con cada mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde Ella me levantó Yo mi herida acento He cerrado mi sufrimiento Por más que me llores No pienso Rompé con esa nena Que me dice Llora, nena, llora, llora Riste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime dónde te dice Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora A mí Este cuento no pasaría Me quise maquiar mi monstruo Me quise maquiar la estrella Amoré No me tolé, chate por su amor Por un piso, man Me levantó La cantería Tampoco Tú me dejaste caer ¿Qué le llamaré? ¿Qué le llamaré? Lámaré con esta mujer You ve Tú me dejaste caer ¿Qué le llamaré? Llámaré con esta mujer ¿Qué le llamaré? ¡Qué le llamaré? Uh, uh, uhne,1 Ella me levantó Uh, 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 uh Ella me levantó Llora, nena, llora, llora Riste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora ¡Hey! Lloran, 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 las que juegan se quedan solas Lloran, 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 y este cuento no pase igual Me quise maquiar mi monstruo, me quise maquiar la estrella No me toque ya te voy a ir yo, me levanto la mano de ella Tú me dejaste caer, llámame tu cabrón Pero ella me levantó, tú me dejaste caer Pero ella me levantó, llámame tu cabrón Pero ella me levantó, pero ella me levantó Pero ella me levantó, su capítulo me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó, me dejaste guiado con un perro muerto Pero ella me levantó, lloran, 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 las que juegan se quedan solas Con tu jefe necesitas una buena jefa, oíste, goodbye